El dancio lítico aplacó una de tus tantas crisis Él se marchó mirándote dormir Y entre sueños como un flash viste pasar tu vida Pensando en no volver a amanecer Él se aseguraba no dejar nada a tu alcance Todo de no pensar en el balcón Y en la calle el viento le pegó y fue el pretexto ideal Para disimular esa tempestad de sus ojos estallando el mar En cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad Hay un corazón partido que no para de sabiar La hora se ve tan hermosa, tan sensual y tan segura Sola en su casa se autoinduce a vomitar Pablo extraña a sus hijitas que lo cuidan siempre desde el cielo Dani está en Madrid buscando su identidad Sergio vive en Brasil, en una playa tranquila Solitario y feliz, si estuvieras ahí Solo para vivir, para compartir Su alegría, su alegría, mensal de vivir Y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad Hay un corazón partido que no para de sangrar Y un ejército de gente balbuceando su verdad De cosas estancadas que quedaron por hablar Historias de no correspondidos y de amigos que no están De gente que habla sola y sus palabras amortadas De tu hablar Y en cada barrio, cada pueblo Cada esquina en la ciudad Hay un corazón partido que no para de sangrar Y un ejército de gente balbuceando su verdad De cosas estancadas que quedaron por hablar Historias de no correspondidos y de amigos que no están De menos encontrar un mail que diga Hola, ¿cómo estás?